Amigos, terminemos con este video de recomendación de series para el mes de octubre. Si les gustan más las películas y quieren ver recomendaciones de películas, tienen ese video en una tarjetita, link abajo en la descripción, porque sí amigos, volvemos a intentarlo. Videos de recomendación de series y películas cada mes a partir de octubre de 2024. Vamos a ver qué sale y vamos con las series en este video. ¡Comenzamos! Bien amigos, pues comenzamos con la primera serie para este mes de octubre. Y es que amigos, esta serie que vi de verdad, Es Cine, hoy sí aplica en todo el sentido de la palabra Es Cine Bro. Estuvo nominada a los premios Emmy. Y estoy hablando de la serie de Ripley, disponible en la plataforma de Netflix, que cuenta la historia, sorprendentemente no real, pero la historia del asesino Ripley. Ripley, ok, creo que está basado en una novela. Esta serie tiene un diseño sonoro, un nivel técnico, una fotografía impecable. El manejo de luz es una masterclass de cómo hacer cine a nivel fotográfico. Y la historia es bastante buena. Sí, hay situaciones a lo largo del guión que pueden ser un poquito absurdas, pero es parte del encanto. Al igual que, pues no está de más decirlo, pero es una serie que puede que no todo mundo aguante, en el sentido de que es un poco larga las conversaciones, pues el camino del personaje no es así tan intenso, en el sentido de que no avanza todo así súper rápido, porque en los primeros dos episodios es así como si me está pasando, ¿sabes? O sea, no, la verdad es que sí tarda un poquito en avanzar, pero una vez que llegas por fin a la parte más interesante y retorcida de la serie, esta serie de Ripley vale totalmente la pena. La siguiente serie, amigos, es como esas series que de verdad no veía hace mucho tiempo. Hubiera quedado increíble para las recomendaciones de Navidad, sí, pero no me podía aguantar ni un segundo más en recomendar y gritar que por el amor de Dios vean esta maldita serie porque es increíble. De verdad, amigos, es como esas series que no me tocaba hace mucho tiempo, hace mucho que no sentía lo que sentía al ver esta serie. Me recordó por qué amo lo que amo, por qué amo las historias, por qué amo el cine y por qué me quiero dedicar a esto. Estoy hablando de Un Caballero en Moscú y, ojito cuidado, protagonizada por Ewan Godd McGregor y su esposa Mary Elizabeth Winstead. Imagínate tú una gran historia con estos dos. De verdad, amigos, decir que cine es poco porque es una joya. Esta serie está disponible en Paramount+. Si no le habías dado una oportunidad a esta plataforma, yo creo que esta es la excusa perfecta y de sobra. Esta cosa va de sobra. Es una historia sobre una persona que se encuentra en medio del final de la revolución en Rusia. Es acusado por ir como en contra del nuevo partido, del nuevo orden, pero por un pequeño poema que es pro partido. Le dicen, bro, está bien, no te matamos, te quedas encerrado en un hotel de por vida. Y de ahí avanza la historia hasta tal grado que este señor forma su familia. Y hay muchos eventos que de verdad te parten el corazón, te hacen sentir feliz y también te hacen sentir enamorado, enamorada. Y te hacen sentir que de verdad lo que sea que le pase a ese señor, tú lo vas a sufrir o lo vas a gozar. Entonces, amigos, denle una oportunidad a Un Caballero en Moscú. Una de las mejores series que he visto en los últimos años, por favor. Denle una oportunidad en Paramount+. Amigos, el clásico de clásicos, Vikingos Valhalla regresó con una tercera temporada, obviamente disponible en Netflix. Voy a admitir que cada que llega una temporada nueva de Vikingos Valhalla, a mí me cuesta trabajo arrancar, pero una vez que llego a la mitad de la temporada, genuinamente me veo el resto en un solo día porque es increíble. La estoy recomendando porque a pesar de que suele ser difícil como que reconectar con la serie por la diferencia de temporadas, a pesar de que tal vez cuesta trabajo como que seguir el hilo de los personajes, vale mucho la pena, hay muchos arcos muy interesantes y sobre todo escenas de acción y secuencias de guerra muy increíbles y que de verdad creo que le dan honor a la saga de Vikingos. Así que si no le han dado una oportunidad, chequenla en Netflix. Seguimos con la número 4 y es que, amigos, yo ya hice un video por separado de esta serie, de hecho se publicó hace unos días, si lo quieren ver, link abajo en la descripción. Estoy hablando de la serie del pingüino de Max. Amigos, yo sé que hay mucha gente que no le gusta o no le convence el universo de The Batman de Matt Reeves, que se estrenó en 2022 con la película precisamente de The Batman, pero es que a mí me encantó, me enamoró, me gusta mucho el estilo de testivesco que Matt Reeves propuso en su película y el pingüino simplemente continúa con la esencia de lo que es el mundo bajo de Gotham, los gangsters, todo este mundo criminal que nos exploraron un poquito en la película con Carmine Falcón y todo este tipo de capos criminales de Gotham City. La verdad es que continúa en esta serie del pingüino, solo he visto el primer episodio, sé que ya está el 2, pero la verdad con ese primer episodio puedo decir que la serie parece que va a ser muy buena serie y va a ser con mucha calidad y que continúa dignamente este universo. Así que sigan el hilo, episodios nuevos cada domingo en Max. Hablando de series que no todo el mundo ama o que ha sido controversial o pues con un recibimiento mixto, voy a hablar de Los Anillos de Poder, El Señor de los Anillos, Anillos de Poder, la serie de Amazon original que te da un poquito más de contexto sobre la historia de El Señor de los Anillos. Esto está adaptado en los apéndices y en el Cirmalirion de El Señor de los Anillos, escrito obviamente por el señor Tolkien. Sé que la primera temporada no fue del agrado de mucha gente, pero en general, en general, no voy a entrar a debate, lo hablaremos en otro video próximamente. Pero en general, si te gusta la fantasía, si te gusta en general El Señor de los Anillos, si te gustó el ritmo y en general como el contenido de la saga, puedo decir, o de esta serie de películas, yo creo que le debes dar una oportunidad a Los Anillos de Poder. La primera temporada es un poco complicada, creo que no sabían muy bien cómo desarrollar a ciertos personajes, pero esta segunda temporada que ya va en su octavo o séptimo capítulo, de verdad creo que vale mucho la pena, la he estado viendo, las escenas son increíbles, la música, ni te voy a decir que el diseño de producción sigue siendo uno de los mejores jamás producidos para una serie de televisión. La verdad es que Los Anillos de Poder, a pesar de que puede ser que no sea la mejor adaptación del mundo, es una gran serie y es una serie digna, creo que de los fans del contenido audiovisual. No me voy a meter a la novela porque estamos acá para hablar de cine y televisión. Entonces, denle una oportunidad, episodios nuevos los jueves en Amazon Prime. Seguimos con una serie de Amazon Prime que de verdad yo no comprendo, amigos, amigas, por qué no prevaleció, por qué fue cancelada hace un tiempo, pero estoy hablando de una serie que se llama My Lady Jane, que habla de una historia real, de un personaje en la historia de Inglaterra que se llamó Jane, tal cual, y la combinan con fantasía, magia y eventos muy locos. Es una historia de amor, es una historia de fantasía, tiene acción, tiene romance, drama, tiene de todo. Es una historia increíble, de verdad, si no le pueden, perdón, si no le han dado la oportunidad a My Lady Jane en Amazon Prime, neta, vayan a verla, aunque esté cancelada. Esa primera temporada empieza y termina, creo que de manera correcta, o sea, no te quedas con ganas de, fuck, ¿qué va a pasar? O sea, no es un final tan abierto, sí te da a entender que podría continuar, pero se van a quedar bastante satisfechos y satisfechas al momento de ver esta serie. De verdad, es increíble la manera en la que combina todas las cosas que combina, y se vuelve una locura al final del primer episodio, y de ahí les prometo que no van a parar de ver esta serie. My Lady Jane en Amazon Prime. Amigos, una serie que fue nominada a cuanta burger se puedan imaginar, ha estado increíble. Hay una paisana mexicana por ahí, interpretando a uno de los personajes de la serie. Estoy hablando de Three Body Problem, algo que mencionaban que era inadaptable, que era un contenido que jamás le iba a ir bien en el cine, o en la televisión, pero Three Body Problem de Netflix no la he terminado de ver, pero de momento voy en el episodio 3. Tiene un look increíble, la verdad es que están adaptando una serie muy interesante, sobre todo para la raza que les gusta la ciencia ficción y la acción y el drama en general. Neta, échenle un vistazo a esta serie. Sí tiene cosas de viajes en el tiempo y tal. Les digo, es ciencia ficción, pero al siguiente nivel. Y la verdad que, pues, con la calidad que Netflix nos ha ido mostrando en muchos de sus productos, vale mucho la pena, así que síganle el hilo a esa serie porque parece indicar todo que va a continuar con siguientes temporadas. Así que vayan a ver Three Body Problem a Netflix. Amigos, yo sé que Apple TV Plus no es de esas plataformas de streaming que estén en boca de todos. De seguro, si estás viendo este video, no la tienes y es totalmente válido. Hay muchos planes bastante baratos, creo que $129 por un mes, o incluso si son estudiantes, $69 pesos al mes y les regalan Apple Music. O sea, la verdad es que hay varias opciones para contratar esta plataforma y tiene muy, muy, muy buen contenido. Hace un tiempo me vi una serie producida por el señor Tom Hanks y Steven Spielberg que se llama Los Maestros del Aire o Masters of the Air. Una serie que retrata la Segunda Guerra Mundial rumbo a su final, pero desde el aire. Pon tú que es lo que siempre hemos visto en otras películas, pero siempre con el enfoque en la batalla, en el aire, los pilotos, cómo se desarrollan, cómo es el día al día en la guerra, pero es un drama y hay un sentido y de verdad tienes ese sentimiento de desesperación y de verdad te mantiene entretenido esta serie en todo momento y tiene un corazón, amigos, gigantesco esta serie. De verdad es una serie que vale muchísimo la pena. Échenle un vistazo en Apple TV Plus y de verdad con la calidad de que está producida por el señor Tom Hanks y Steven Spielberg. De igual manera, amigos, en Apple TV Plus hay una serie que se llama Lo Último Que Me Dijo. Está protagonizada por la señorita Jennifer Garner, una serie que está adaptada en una novela con el mismo nombre. Básicamente, una pareja y una familia tal cual pues viven su vida normal los primeros 10 minutos de la serie. Al minuto 11, el papá desapareció y lo último que le dijo fue Cuida a mi hija y ve tú a saber qué rayos pasa después. Entonces, eso lo tendrán que averiguar en la serie. Con esa premisa creo que ya llama bastante la atención. Yo ya la vi completa. Nuevamente, como algunas cosas que he recomendado este mes, el final, digo, ah, el final se fumaron un porro y escribieron algo X, pero el recorrido de los primeros 6, 7 episodios, calidad garantizada, amigos. Se la van a pasar muy bien en Apple TV Plus, así que vayan y échenle un vistazo. Terminamos, amigos, con una serie también de Netflix de fantasía que, por si no se han dado cuenta, a mí me encanta la fantasía. Es uno de mis géneros preferidos del mundo mundial. Y esta es una fantasía un poquito más oscureta, darketa, que queda creo que perfecto para este mes de octubre. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Sandman. Parece que ya está confirmada esa segunda temporada. No le he seguido mucho el hilo después de que la vi, pero recuerdo que fue una de las series que más me atrapó en su momento. Un set, un diseño de producción y un set que de verdad dices, what the fuck, cuánto dinero le metieron a esto. Las actuaciones son increíbles. El concepto de la historia, la magia que te presentan y sobre todo el nivel de fantasía que maneja esta historia con ese toquecito de oscuridad y el reino de los sueños que te presento, la mente, cómo la representa. Está perfecta, amigos, así que échenle un vistazo a Sandman porque yo creo que no falta mucho si es que de verdad llegas a ser una temporada. En fin, amigos, estas son mis recomendaciones de octubre. Ya tienen el video de películas abajo en la descripción, series para hoy, así que ya tienen contenido para ver este mes de octubre y lo prometo, nos estaremos viendo en el mes de noviembre. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!